La Asociación de Taxistas de COIN ha actualizado sus vehículos con algunas novedades y mejoras que beneficiarán tanto a los profesionales del sector como a los usuarios del servicio de transporte público. A partir de ahora los vehículos disponen de taxímetros con tarifa exacta de precios que anteriormente se calculaban por tramos establecidos por el Ayuntamiento en desplazamientos urbanos y por la Junta de Andalucía en interurbanos. Los usuarios también podrán pedir ticket, disponer de un vehículo adaptado a menos válidos y de nueve plazas y de una aplicación gratuita 24 horas para solicitar el servicio. Teníamos que ir actualizando un poco lo que los tiempos van pidiendo y entonces aparte del servicio del taxímetro hemos implantado una aplicación que quizás sea la mejor aplicación que hay ahora mismo en España ya que la utiliza más de 10.000 taxis en España y que va a permitir muchas ventas al usuario. Una de ellas va a permitir que la aplicación conlleva una centralita automatizada con lo cual el cliente seguirá como hasta ahora con el servicio normal de llamada cuando necesite un taxi o si se descarga la aplicación podrá solicitar ese servicio mediante la aplicación. Primero, ¿qué beneficios conlleva esta aplicación? Pues entre muchos que va a ubicar dónde está el cliente con lo cual no tendrá que explicarnos dónde está, va a indicarnos a dónde quiere ir con lo cual sabremos en todo momento dónde está y a dónde quiere ir. Va a permitirle además que el cliente mediante la aplicación pueda seleccionar qué tipo de vehículo tiene, quiere, para cuántos pasajeros, si quiere que el conductor hable algún otro idioma, si necesita un maletero amplio. Y además en todo momento va a ser un seguimiento de por dónde va el vehículo y qué tiempo le tarda en llegar. Y al final del servicio el cliente podrá valorar el servicio realizado puntuando el servicio del taxista. Con lo cual iremos mejorando todo el servicio en relación a lo que los clientes puedan opinar. El Ayuntamiento ha subvencionado parte de la adquisición de los taxímetros para los 10 vehículos que hay en Coim. Esta mejora del servicio se ha introducido tras meses de negociaciones entre la Administración Pública y la Asociación. Estos 10 taxis, pues el taxímetro, digamos, lo que es las tarifas de taxímetro, como he dicho anteriormente, están reguladas a través de un decreto de la propia Junta Andalucía. Se establecen dos tipos de tarifas, la interurbana y la urbana, y que sobre todo es por garantía tanto de los propios taxistas como de los usuarios que van a usar este servicio público, puesto que efectivamente lo que se va a cobrar está totalmente regularizado. A través del taxímetro se va a ver perfectamente cómo va incrementando lo que es el importe de la carrera y entendemos que era algo necesario dentro de lo que es este servicio público como es el taxí. La Policía Local ha realizado una inspección de los vehículos para garantizar que todos los taxis cumplen con la ordenanza municipal y orientar a los profesionales en los nuevos cambios. Y hoy es un poco eso a asesorar, aunque ellos ya tienen conocimiento, principalmente en la documentación que tienen que llevar a bordo los conductores, tanto personal como del vehículo. Y se está haciendo una inspección a obligación de la exposición de las tarifas urbanas, las tarifas interurbanas, el taxímetro con su impresora o bien talonario de ticket, los logos que tiene que llevar el vehículo, tanto del escudo municipal como el número de licencia, la placa de matrícula, que recientemente se actualizó la normativa para adaptar la directiva europea, y la placa trasera, que tiene que ser con fondo azul. En fin, un poco verificar que vaya todo acorde para que haya seguridad jurídica, tanto para los trabajadores del servicio de taxis como para los usuarios.